Hace unos días realizamos el unboxing del LG Optimus L7X. Hoy conoceremos la prueba de grabación de video de este smartphone de LG. Cabe mencionar que su cámara de 8 megapíxeles no graba video HD ni Full HD. La máxima resolución que graba es 720 x 480 píxeles, pero conozcamos los resultados. Esta es una prueba de grabación en interiores con luz diurna en frente de una ventana. Como pueden ver a pesar de que no es un video con gran resolución, el lente del Optimus L7X mantiene una buena calidad de video tanto al hacer ajuste automático entre diferentes zonas de iluminación así como en la cuestión de balance de blancos y un buen nivel de detalle y definición en la imagen. A pesar de que no tiene video HD 720p. Esta siguiente prueba está grabada en exteriores con luz diurna y la hicimos para probar el autoenfoque entre una zona más lejana y un primer plano. Como pueden ver lo hace bastante rápido. Y nuevamente podemos ver el balance de blancos que mantiene una buena calidad, buen nivel de color, así como una saturación bastante correcta de los colores reales de las plantas y de esas macetas, así como de color gris de general del edificio. Y a continuación veremos una prueba un poco más movida. El sujeto es migato, arroba pingo pda, lo pueden seguir en twitter. En esta siguiente prueba que estamos viendo ahora en este momento, pueden ver que a pesar de que no cuenta con estabilizador de imagen, realmente la imagen es bastante buena. Realmente es una pena que LG no haya podido incluir un sensor capaz de grabar a 720p. Sin embargo, el resultado obtenido es bastante decente con esta resolución de 720x480. Lamentablemente en grabación nocturna, con un nivel de luz que ya han visto en otros videos, en otras pruebas de video, lamentablemente aquí el resultado ha sido fatal. Un color rojizo, está en modo automático el balance de blancos, digo, pues eso sé que se podría variar, pero aún así la verdad es que deja mucho que desear en este sentido. Y bueno, los invitamos a suscribirse al canal y a darle like a nuestros videos. Gracias por estar con Pasión Móvil. Gracias por ver el video.